Hola que tal mis queridos I'm a Lover, sean bienvenidos a un nuevo video Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que se preocuparon por mi, por mi estado de salud Tengo anemia y me detectaron miomas Ya estoy tomando vitaminas y minerales y todo eso para la anemia Y pues los miomas todavía va a tardar un poquito en que nos atiendan de eso Porque pues ya saben que te dan la cita hasta 20.000 años después, no se que Ni modo, pero pues mientras eso me está ayudando pues a levantarme un poquito más Porque la verdad con esto de la anemia solamente quería estar dormida y dormida y dormida Por eso no había hecho videos, pero ya estamos aquí de vuelta Muchísimas gracias por todo su apoyo y sus bellos comentarios En mi Instagram les dejé una publicación y ustedes la verdad que no los entiendo Hago directos, hago un video, hago lo que sea y ustedes me comentan Mari cuando tutoriales de cocina, Mari cuando tutoriales de cocina Queremos ver cuando cocinas, nos gustan más los videos de cocina Entonces dije, voy a grabar un video de cocina Porque pues cociné algo que no había cocinado Mi mamá me dijo, haz unas calabacitas con carne de puerco Y dije, pues vamos a ver, ¿no? Entonces lo grabé y dije, ah bueno ya tengo un video grabado Pero también quería grabarles un video de compras Así que dije, ¿cuál video les gustara más a los Almelobers? Y dije, ah ya sé, el video de cocina ya está grabado Ya nomás vamos a editarlo, subir y boom El de compras todavía, ahorita lo estoy grabando Entonces les dejé una publicación en Instagram Que si querían video de compras o video de cocina Y yo dije, ah pues van a escoger cocina Y no, escogieron video de compras O sea, ya que les tengo un video de cocina Me eligen compras como este Así que bueno, el día de hoy les traigo Son poquitas cosas que he estado comprando Entre ropa y accesorios Todavía me falta más Porque les había dicho que se querían como un haul Se dice así O bueno, compras de ropa que había hecho anteriormente Pues acumuladas Pero como pues buena ama de casa No he lavado Así que como ya las tenía pues ya de uso Bueno, ya las he estado usando Pues están sucias Y como ahorita está lloviendo Pues no me ha dado tiempo de lavar Así que pues les haré otro video de compras Una segunda parte Pero bueno, vamos a empezar con esto Que es algo de ropa y accesorios Es poquito, pero pues espero que les guste Y espero que vean, no sé Y les agraden y digan Ah, yo me lo quiero comprar O donde lo compraste o así Bueno, lo primero es algo que traigo puesto Que es una blusa de este Es como... ¿Organza? No, no es organza Bueno, es una tela muy muy delgadita Estira Es estampada Y tiene muchos muchos brillitos Tiene a la torre de París Pero pues ahorita no me puedo parar Porque si no arruino la torre Pero es como esta Miren También me compré esta otra Que ya me la vieron en un video anterior La verdad pues... Pues son tallas grandes O sea... En la talla grande es como que ni talla Ajá Está así La verdad me queda pues un poquito ajustada Pero pues obviamente no tanto Eh... No parezco tan mal... Bueno, sí parezco tan mal de muerte Pero me gustó mucho Es esta Y bueno, la que traigo Lo único que no me gusta de estas Es que no tienen mucha manga Y yo tengo un conflicto con las mangas O sea, mi manga debería estar hasta acá O sea, no Es lo único que no me gustó Y yo no sé por qué Le hacen como que este fruncido Yo le digo así O ese mal... O no sé Esa como costurita así En vez de dejarla toda recta No sé por qué se la hacen Pero bueno Entonces me gustó mucho Esto me costó creo que 130 Todo esto lo compré en tiendas Y en mercados de mi localidad Así que no lo compré Así que digan No, no me fui a Bershka Me fui a Forever 21 O sea, I love me No Yo soy del barrio Así que bueno Está esta Y esta Pues que ven aquí Que se las enseñaré en Instagram Así que síganme en Instagram Mi mamá fue a Texcoco A Chikonquac Con mi tío Y le encargué Porque yo la verdad No puedo ahorita todavía salir a un viaje así Bueno, de muchas horas Le encargué un par de camisones Que la verdad Yo los amo Son como tipo vestidos veraniegos Yo le digo así Porque los he visto mucho en el verano Y me encantan Porque me siento muy fresca Son muy amplios Y los puedes usar así Durante todo el día Por ejemplo yo Bueno, ahorita no Pero cuando Los primeros que me compré Pues me paro con ellos Hago mi quehacer Y todo Ya después ya me meto a bañar Y pues ya me he visto así Normal, ¿no? Pero pues mientras Andamos con estos Muy a gusto Vean Este es uno Como dice mi mamá Son talla 80 Bueno, no sé la verdad Que talla son Pero pues la verdad Me quedan muy bien Solo que de aquí Del cuello Hagan de cuenta Que esto Va unido Va así Entonces Siento que me como Como yo tengo un cuello Bueno, no tengo Pero tengo así Este Me aprieta Entonces pues se lo corté Y también Le corto un poquito De aquí Del Se llama sisa Bueno, del Lo que es del brazo Aquí Porque igual me queda Un poquitito apretado Pero nada más es de aquí Y del cuello De todo lo demás Me queda perfectamente bien Pero pues le hago Un cortecito con la tijera Así, o sea Lo que abarca Como un centímetro Y listo Me compro este En color azul Bueno, obviamente Yo se los encargué Y se los pagué Estos cuestan 150 me parece Si 150 o 130 No me acuerdo También Porque se supone Que como ya es una talla Más especial Es una talla grande Pues Me, este Es más cara Tengo este otro Que ya lo traía Ahorita puesto Este porque me bañé Y me lo puse Vean Es fuchsia Con margaritas Y como les digo De aquí pues Le corté Y de acá también Y listo Pero ya después Hagan de cuenta Que esta tela Se estira Y tengo que volver A coser esto Porque ya me queda Más grande La verdad Son bastante cómodos Yo ando súper fresca Así me paro Ando haciendo que hacer Cuando puedo Cuando me siento bien Y ya después Me baño Ya me arreglo Ya me pongo La ropa normal De De salido De vestir Esas Pues son todas Las cositas De ropa Porque mi mamá Me compró Un pantalón También O sea También le encargué Un pantalón De mezclilla Que ya en un directo En el directo De las 24 horas Se los enseñé Les enseñé Un pantalón De mezclilla Pero nunca Se los enseñé Puesto Que después Les dije Quédate en el Haul de ropa Porque se los voy a enseñar Después Pero mi mamá Se equivocó En la talla Y ahora si Me lo trajo Bueno El que yo me había Comprado La talla 48 Pero Me quedó Como estira Al principio Pues si Me entró bien Pero ahorita Ya estiró Y se me cae O sea Se me cae Entonces yo digo Que seré 46 No 48 Para que Pues A la hora de que se aguade No se me caiga Porque Todo el tiempo Estoy agarrándome Así Y subiéndome Los pantalones Y mi mamá Me lo trajo Talla 50 O sea Está bien que estoy gorda Madre Pero no es pa' tanto Bueno Vamos a empezar Estos accesorios Los compré El domingo En un tianguis De por aquí Que la verdad Hay una señora Que trae unas Cosas divinas Que vende Chopa de oro Vende plata Vende fantasía Pero fantasía fina Y vende una infinidad De cosas Y la verdad Yo dije Ay Ahorita si tengo Dinara Me voy a destrampar Ah Me compré Esta Esta divina Divine Divine Es una Diadema O Bueno no es tiara Pero aquí se les dice Diadema No sé como Se les diga En otro país Nada más que esto Se le puede mover Se le puede poner Enfrente Dedadito Así Pesa Porque es cristal Es este No es Swarovski No pero es cristal Así que La verdad Me encantó Esta cuando la vi Yo le dije Yo dije Yo quiero esa 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 esta divina Esta me costó 45 Vean Así No sé si se ve Pero la verdad Me encantó La diadema También A mi me gustan Muchísimo Las pulseras Que tienen Dijes Que suenan Que tienen cosas Colgando Tengo la verdad Bastantes Pero pregúnteme Si me las pongo O sea yo nada más Me compro las cosas Porque me gustan Pero no uso nada Me compré Esta otra Y nada más Porque traía Hace ocho días Esa blusa De la guitarrita Y dije La comida Pero dije No ya voy a traer Todo el morcajete Porque trae Esto trae brillos Luego me puse La diadema Con brillos Luego yo traía Un anillo Con brillantitos Y luego Otros aretes Y luego la pulsera Dije No ya me colía Hasta el perico Pero me gustó La compré Este me costó Ochenta pesos Es de Bistrutería fina Y trae Este Una guitarra La torre de París Bueno la torre Eiffel Una como gotita Un reloj Una llave antigua Y otra Cosita Y les digo que a mi Me gustan mucho Estas cosas Que Que cuelgan Tengo bastantes De estas pulseras Yo la verdad Fui Con esa señora A comprarme Unos aretes Que No estuvieran Tan Como yo le digo Tan elegantiosos Porque tengo Bueno tengo unos Pues medios Chafitas De esos así Chiquitos Que parecen de niña Y tengo otros Más grandes De piedritas Pero siento que Se me hacen muy Elegantiosos Como que Es más Más formal Entonces quería unos Pues pal diario Para no traer La oreja pelona Porque mi mamá me dice Que tengo unas orejotas Ay mi madre Me ama tanto Así que dije Bueno Me voy a comprar Uno Uno par de aretes Y primero vi estos Pero mi mamá me dice Ay esos también Se ven elegantiosos Pero no No creo que se vean Tan elegantiosos O sea Son unas Florecitas Con unos brillantitos Pero están Como que Más discretos Que los que tengo Porque los otros Están más grandes También es otro Tipo de flor Pero están más grandes Tienen más piedritas Y pues se ven más O sea Más llamativos Estos como que están Más discretitos Estos costaron 90 pesos Y son de plata Y este Pues me gustaron Mucho Solamente que yo A todos los aretes Traen este tipo De De brochecito O sea Parece como una Campanita No sé Yo se los cambio Por maripositas Porque como yo Tengo esto muy gordito Si le pongo Este tipo Abarca mucho Del palito Del arete Y no me alcanza A cerrar bien Y así He perdido Muchos aretes Entonces se los quito Y se los cambio Por las maripositas Normales De los aretes Y ya me entran Un poquito mejor Y me agarran Mejor el arete Miren Estos Y ya Estando ahí Pues uno se le va O sea Tú nomás vas por una cosa Y llegas como con mil Vi estos otros aretes También son de plata También me costaron 90 pesos Y son unas Bellas Bailarinas Que también dije Esos también me gustan Mucho para Para el diario Y como cuelgan Y yo tengo La orejota Pues se me van a ver Bonitos Bueno Bueno No sé si ahí Se alcanza a ver Pero la verdad Están bastante Bonitos Me encantaron Estos aretes De bailarina Primero compré Los aretes Y después le dije A la señora Hola señora No tiene pulseras Porque no la había visto Ahí Así En el Bueno Pero tiene más Cosas colgadas Digo No tiene pulseras De esas Que le he comprado De dijes Y me dice Ah si mira De este lado Entonces ahí vi La rojita Y luego que veo Esta Que es de plata Esta me costó 110 Que es De bailarinas También O sea También son bailarinas Ay no sé Cómo hacerlo Para que vean Pero bueno Espero que se vean Son también Bailarinas Y dije Le combina Los aretes Y Los eslabones Son infinitos Son infinitos Todos los eslabones Son el símbolo De infinito Y trae Bailarinas Y corazones Solo que Esta me quedó Muy justa Tengo que ponerle Pues otro pedacito De cadena Como por ejemplo Esta Tiene un pedacito De cadena Más chiquito Para que Pues tiene la mano Más gordita O así No O quieres Que te cuelgue Más Esta no Así que Yo tengo Por ahí Cadena De esa De bisutería Le voy a poner Un pedacito Para que pues Me quede Bien Pero también Me encantó Esas fueron Las partes De los accesorios Ahora vamos Con la parte Del maquillaje Bueno Yo me compré Dos cositas De maquillaje Que es Un Tipo de Lineador Bueno Me dijeron Que era Para hacer Cualquier sombra Que fuera De glitter Que fuera De brillos Es este Pero me dijeron Que a mi no me quedan Las sombras Con brillos Que porque tengo El párpado caído Me dijo Una suscriptora Cuando ya había Comprado esto Es así Esa es la puntita Y este Bueno No se si se vea Dicen que te lo aplicas En la sombra Y dejas que Este Se seque un poquito Y con una brocha Lo esparces Lo difuminas Para que te quede La sombra Con glitter Con brillos La verdad Me gustó Pero pues No se si me Si me quede O no me quede O que onda Aunque la otra vez Nada más Me lo puse Así como El día que fuimos A comprar Las blusas Bueno Le regalé A mi mamá Unos zapatos De cumpleaños Y de ahí Yo dije Oh mira esa blusa Y me la compré Ese día Me puse nada más Como estaba Toda pachichi O sea Toda así Sin ganas Nada más me lo puse En el puro párpado Ahí ya Y me pinté los labios O sea sin nada Sin sombra Y mi mamá me dijo Ay mira se te ve bien bonito Pero pues la verdad No se porque Pues es mi mamá Bueno en que mi mamá Me dice luego Cosas que dice Ay que Pero pues No se Ustedes que opinan Y me compré Un labial Esto ya se los conté En un directo En amor youtuber Yo iba a buscar Un bálsamo labial Para mi mamá Porque me dijo Oye cuando veas uno Me lo compras Porque ya se me cagó El mío Si Entonces estaba viendo Pues ahí Los cosméticos Y todo Pero el señor No traía El bálsamo Que usa mi mamá Entonces ya Íbamos un labial Abierto Y me dice Lalo Mari mira Y yo Por Dios Si es A ver Lo agarramos Y oh cielos Si es Y dice Lalo Todo Porque había varios Pero cerrados Solamente había uno abierto Y dice Oye todos serán así Le digo Pues me imagino ¿No? Y dice Si te llevas uno Y le digo Ay no Bueno ¿Cuánto cuesta? 20 pesos Entonces ya busqué En la cajita Tienen como que Una tirita de color Que se supone Que es el color Del labial Ya busqué El más encendidito Que encontré Para mí Y pues me lo traje ¿No? Y ya se los enseñé En un directo Pero creo que Youtube me puso censura No sé si aquí Me censure también Así que lo vamos a hacer rápido Es un labial De el miembro Masculino Ya los había visto En Instagram De hecho Yo vi Una foto De una Modelo Que nada más Se le ve Pues la boca Trae los labios Ya pintados Y con el este Así nada más Y pues se ve La forma Y yo de Ah Chis, achis ¿Sí? Y ya después De que se acabó El directo Este Mosca Me dice Le dice a Lalo Oye Si hay Esos labiales Pero mira Están más grandotes Que no sé qué Está chido Se lo enseñó a mi mamá Mi mamá me dijo ¿Qué onda? Marisa La verdad Fue Épico Nos movíamos de la risa Lalo y yo Pero pues compré Todavía no me lo he puesto La verdad Iba a hacer mi maquillaje Y me lo iba a poner Pero Se me olvidó Así que Pues ya después Me lo pondré En una historia En Instagram Así que síganme En Instagram Y ya por último Quiero enseñarles Unas bolsas Y una mochila Que me compré Porque la verdad Yo uso más Bolsas del tipo Que se cuelgan Así En diagonal Que son Bolsas que nada más Te caben Pues las llaves Y una que otra cosa O sea No te cabe mucho O sea No soy de esas Que usan las bolsas O todas Otras no Me gustan ese tipo Y me gustan mucho Las mochilas Y ya tenía yo ganas De otra mochila Porque ya la blanca Que me compré Creo que hace un año Ya estaba La verdad Ya estaba Bastante mal Ya se le estaba Rompiendo Los tirantes Y quería otra Este un poquito Más grande Y negra Y la encontré Esta me costó Bueno Me costó Me costó Doscientos pesos Este Está muy bonita Yo pensé Que esto Era bolsa Pero no Nada más Es un accesorio Si se abre Pero nada más Es un accesorio Es de piel Y la verdad Está súper Súper Bonita Los tirantes Me quedan Bastante Amplios Está Bastante Amplia La verdad Le caben Muchas cosas Tiene otra Bolsita En la parte De aquí Y en la parte De adentro El menebro Tiene un cierre Acá atrás Así en la parte De la espalda Y en la parte De enfrente Tiene unas bolsitas Así se vea Yo no tiré nada Creo que se lo voy a dejar Ahí en blanco y negro No sé Se movió la toma Ya acabas de mover Sí Pero es que Lo sentí que se vino Un poquito más Para acá Se cayó algo Y me espantó Rápido Tenemos aquí Un colchón Porque hace mucho calor Arriba cuando hace calor Y se está cayendo Otra vez Les estaba diciendo Que se nos cayó El colchón Cuando se me volvió A caer el colchón Bueno Es esta mochila La verdad Cuando por ejemplo Vamos Salimos De paseo Salimos a grabar O salimos Al centro Etcétera Siempre llevo Mochila Porque pues En la mochila Me cae la cámara Mi botella de agua Este La cartera Todo eso Y las manos Como siempre Andamos en cambio Me quedan libres Pues para sujetarme Y la verdad Me gusta Re bonito Todavía no la he estrenado Quiero ir al centro A estrenarla A comprar material Y hacerles un haul De material Ah Ah Y ya por último Yo soy fan 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 Y creo que Dice mi mamá Que me parezco A mi abuelita A su mamá Pero yo soy fan De la chachara O sea Yo soy fan De ir a chacharear Al mercadillo Al tianguis De Ahora sí que De cacería ¿No? Como esos que buscan Juguetes Pero yo busco Cualquier otra cosilla Que me Que me guste Y encontré Dos bolsas Super baratísimas Están Pues prácticamente Nuevas Solamente las lavé Y listo O sea No tienen mucho uso La verdad Se ven bien Primero había visto Esta Bolsita azul Tiene Varios cierres También en la parte De atrás Y de aquí Se Se abre Pero cuando la agarré Dije Oh por Dios No me queda Pero pues estoy muy Gordo Muy ancho Y me iba a quedar Pues muy muy Cortita así O sea No me iba a quedar bien Pero me dice Lalo pues llévatela Y a ver si la puedes arreglar Porque pues se ha costado 10 pesos Y dije pues bueno Entonces tengo Otra bolsa negra Que tiene esta Que es de quitapón Entonces Le quité su correa Que ella traía Que era una café Y ahora le puse Esta otra Y la verdad Me quedó muy bien Y para mí Que yo no cargo nada O sea Está perfecto Que nada más llevo Las llaves Mi cartera Y a veces llevo Kleenex y eso Para limpiarme el sudor O lo que sea La verdad Me encantó Y ya por último Esta otra bolsa Que es de Hablando sola Este famoso libro Yo tengo el 1 y el 2 Esta me costó 30 Porque está un poquito Más grande Tiene una bolsita Aquí Luego pues la del cierre Y adentro pues Como siempre Trae otro cierre Más chiquito Y Esta no me la he probado Del Del este Pero Yo creo si me queda Está Está largo Si no Nosotros tenemos Un rollo de esta cosa No sé por qué Pero lo tenemos Si no me queda Pues le añado Una tira Más grande Y ya Porque esa no me la puse Solamente La la ve Y ya Y esas fueron mis compritas O sea la verdad No compré mucho No he estado comprando Muchas cosas Pero cuando tengo oportunidad Y veo algo que me gusta Lo voy comprando Y si ustedes quieren Por ejemplo Que vaya comprando así Cositas que yo vea O que me gusten Y ya después Hacerles un video De compras Pues acumuladas Para enseñarles Todo lo demás Y también si quieren Que haga el video Del haul 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 De ropa Acumulada También déjenmelo En los comentarios Y también déjenme Hashtag Cocinando con Mari Si quieren Que el próximo video Sea de cocina Y ahí está Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Por sus buenos deseos Y sus saluditos Y yo los veo En un siguiente video Bye Gracias por ver este video Espero que te haya gustado Antes de irme Quiero recomendarte Un canal Es el canal De Deli Kicks En donde Armando Nos enseña A totalmente Renovar Nuestro calzado Dándole un nuevo Giro fresco Dinámico Así que si tú Tienes por ahí Algunos tenis Viejos Que ya quieres tirar No No los tires Porque Armando Nos enseña A decorarlos Y a darles Nueva vida En la descripción Del video Y por aquí Te voy a dejar Su canal Deli Kicks Para que entres Te suscribas Le des like A sus videos Y los sigas En todas sus redes sociales Por mi parte Eso ha sido todo Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye Bye